Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Les saluda su servidora Cintia, gracias. Hoy les estaré hablando y contando mi experiencia personal con el ayuno intermitente y lo que yo hice para perder casi 32 libras en un mes. Todavía no estoy en mi meta, así que disclaimer, ¿verdad? Todavía me faltan quizás unas 20 libras para poder llegar a mi peso ideal, pero si usted está buscando una forma rápida para perder peso, le recomiendo que mire este video. Hay muchas personas que no saben todavía lo que es el ayuno intermitente. Hay otras que han visto miles y miles de videos en YouTube de lo que es el ayuno intermitente o aquí en Estados Unidos, Intimate Fasting. ¿Sabe que no lo pronunció bien? Mi inglés es not very good. El ayuno intermitente es cuando dejas de comer por ciertas horas en el día y en la noche. Pueden ser 16 horas, pueden ser 12 horas, pueden ser hasta 24 horas, pueden ser hasta dos días. O sea, que dejas de comer. Yo soy una persona que me encanta comer, me encanta estar chuchereando, que jachiros, que los platanitos, los sambos, que los panes, que todo. Entonces, yo necesitaba algo que me limitara a estar comiendo. No dejé de comer estas cosas, yo no les voy a venir aquí a mentir, o que empecé a comer saludable, que empecé... No. Pero sí limité el tiempo en el que estaba comiendo. ¿Cómo es esto? Empezaba a comer a las 12 del mediodía y mi última comida era a las 8 de la noche. 7 y media, 8. Solo hacía dos comidas y sí, me tiraba aquí un snack, you know, here and there. Pero trataba de no hacer muchos snacks. ¿Por qué? Porque si estás snacking, snacking, snacking todo el día, no te va a funcionar el ayuno intermitente. So, just heads up. Like, you need to limit. Like, por lo menos, si te comías tres snacks, trata de limitar a un snack. Y dos comidas. Tus comidas, trata de hacerlas súper bien. ¿Para qué? Para que te mantengan, para que te puedas lograr hasta 16 horas sin comer. Ustedes van a decir, pero eso es aguantar hambre. O sea, vas a engordar más. No. No vas a subir de peso, porque esto está científicamente comprobado. Pero, si ustedes quieren escucharlo de un doctor, pueden seguir al Dr. Burr. Él es uno de los doctores que, wow, se habla del intermittent fasting, el ayuno intermitente a morir. Y él, pues sí, tiene su diploma y todo. Entonces, si lo quieren escuchar de alguien profesional, pueden ir a su canal de YouTube. Pero yo les estoy contando, o sea, mi experiencia personal. Y sí, sí me ayudó. No, no aumentas de peso. Porque lo que pasa en esas 16 horas, es que quemas toda esa grasa acumulada que has tenido. Quemas ese azúcar. Quemas la grasa que ya ha estado ahí, pues, por mucho tiempo. Porque estás quemando calorías y no estás ingiriendo nada. Entonces, obviamente, si le aumentas el ejercicio, vas a bajar así. Si eres una persona como yo, que soy medio flojita, y nos encanta el café. Sí, nos va a costar, pero sí vas a perder mi peso. Porque yo, como les digo, en un mes, pónganle mes y medio, para no mentirles. Perdí 32 libras. Todavía me faltan unas 20 para poder llegar yo a mi peso ideal. Porque sí, yo me había descuidado un montón. Yo estaba llegando ya a las 200 libras. Y mi peso ideal son 150. Entonces, ustedes se pueden imaginar, ¿no? Así que, sí, les recomiendo el ayuno intermitente. Es my go-to diet. Porque yo no sirvo para dietas. Yo no sirvo para estar matándome en el ejercicio. Pero el ayuno intermitente, sí, de verdad, ha sido algo que me ha ayudado mucho. No solo a perder peso, pero a controlar mi azúcar en la sangre. Yo no soy diabética, pero sí tengo un problema hormonal. Y si usted tiene un problema hormonal como yo, de verdad, el ayuno intermitente le va a ayudar hasta a regular sus hormonas. Le va a ayudar a la pérdida del cabello. Yo sufro de pérdida de cabello y me ha ayudado un montón. Me ha ayudado a quitarme las manchas por la resistencia a la insulina que yo tengo. Así que, de verdad, si usted tiene alguna condición médica como diabetes, hipertensión, hormonal, de lo que sea, de verdad, el ayuno intermitente es algo muy saludable. Yo lo recomiendo el meal. El otro mes voy a hacer otro video para que miren si me ha seguido funcionando y dejarles saber cómo me siento. Y yo pienso que esto es un estilo de vida. Así que, si tú lo piensas hacer, mi consejo es empiecen poco a poco. Porque si empiezas de un solo 16 horas o empiezas de un solo 18, 24, you're not gonna do it. Like, no lo vas a terminar haciendo. Like, let's be real. No lo vas a terminar haciendo. Pero si empiezas poco a poco, como empezar a dejar de comer 12 horas, de ahí 13, de ahí 14, de ahí 15, de ahí 16, créeme que poco a poco lo vas a hacer un estilo de vida. Ya no va a ser una dieta. Y ya como yo, me levanto en la mañana y yo no tengo hambre. Yo no tengo hambre hasta las 12 del mediodía. Y yo después de las 8 de la noche, se me quita el hambre. Porque es lo que hace el ayuno intermitente. Te acostumbra tu cuerpo a solo comer lo que necesitas. No estarte como que jartando, jartando, jartando como yo lo hacía antes. Así que, de verdad, amigos, les recomiendo mucho el ayuno intermitente. Si usted tiene una condición médica, obviamente, hable con su doctor. Pero esto, de verdad, les va a ayudar mucho a controlar la azúcar en la sangre, a controlar su presión, a controlar el peso, a ayudar con el desorden hormonal. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este videíto. Se los hice con mucho amor. Por favor, suscríbanse, denle like. Y nos vemos en la próxima. Chao.